Pero tengo el alma blanca, como no la tienes Con esa fecha de brillo, con un gran color de piel Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Y acá ya se lo sobran el ambiente de ella y su serpita Con mi chaco en el pescueso me iba a recoger chiguitas Pa' que mi mamá gociera las pichitas o el chipile Como no había pago un corto bach y cayotillo Para hablar de mi cotón y también mi cansancillo Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Hoy tengo el alma blanca, como no la tienes Con esa fecha de brillo, con otro color de piel Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Hoy tengo el alma blanca, como no la tienes Que no se un callal es limpio, con otro color de piel Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Te grito, escuchando mi caos, me siento un domicil Y en el suy fallal es limpio, con otro color de piel ¡Feliz!